www.achiras.net.es, el portal de Girón. La imagen de la Virgen del Cisne visita Girón una vez al año, aseguran devotos que tienen la fe en la churonita como la llaman. En esta ocasión, la efigie vino desde Cuenca hacia San Fernando, luego visitó las parroquias Chumblín y San Gerardo, y luego a las 17 horas del miércoles 10 de mayo a la comunidad del Chorro del Carmen, donde se ofició una misa acampal. Hoy nos hemos congregado también como pueblo, como hermanos, como familia, para venerar a nuestra madre, la Virgen María, en su adotación, la Virgen del Cisne. Es una madre que nos ha convocado, que nos ha llamado, y hoy nos inspira también su ternura, su amor y su afecto. Fue una emotiva celebración la que se cumplió cuando caían ya las primeras horas de la noche. Así como dijo Jesús, no vengo para condenar al mundo, sino vengo para salvarlo. Hoy la Virgen María viene con Jesús, viene para salvarlo, implore eso por medio de este canto, implora la protección de nuestra madre, la protección de aquella madre que con su ternura siempre protegerá nuestra familia. La fe en la Virgen del Cisne se sustenta en los múltiples milagros que habría hecho a sus fieles quienes la veneran. Tantos que están en los hospitales, tantos cánceres que ha curado, yo me he curado del cáncer, gracias a ella. Yo estaba en el hospital de Sorca, ya desahuciado de los médicos, pero pedí a mi Virgencita y estoy aquí. Y también soy prioste de hoy día. Y pasar alguna vez yo solo, pero todavía no va a pasar todavía. Y es un orgullo que venga nuestra Virgen a nuestra comunidad de Dios del Carmen. ¿Cómo ha visto la asistencia de público? Oiga, para mí poco, porque habemos más, debemos hacer más, una vez al año, una vez al año. Y como dijo el padrecito, ella es dueña de todo. La presencia de la Virgen Santísima aquí en la comunidad significa mucho para nosotros, los fieles católicos que somos, ya que la Virgen Santísima viene a denomar bendiciones y gracias a todos los devotos. Toda una fiesta se armó para la despedida de la comunidad del Chorro del Carmen y el posterior traslado hacia Girón, donde también se cumplió una humilía a las 20 horas. Cientos de fieles coparon el Templo del Señor de Girón. La misa fue oficiada por el párroco Víctor Cabrera. Distintas manifestaciones de fe concluyeron en la visita de la Virgen del Cisne en este 2017. Concluida la ceremonia, todos querían tocar la urna y persignarse, en silencio pedir la protección divina y también entregar su limosna. Mientras de ello ocurría, se armó la fiesta popular en el atrio de la iglesia. La efigie religiosa permaneció la noche en el templo y siguió su rumbo hacia Santa Isabel el jueves 11 luego de la misa de las 7 de la mañana.